Buenas tardes, estoy un poco afuany, ¿no? Turco, ahí arranca. ¿Cómo andan bien? Muy bien, estamos en vivo con la cicleneta. Bueno, Turco, pasamos un partido, una nueva derrota, la séptima que sufre San Lorenzo en 14 partidos. Vos, igual vas a este parado. Turco, ¿qué explicación encuentra? ¿Qué explicación encuentra? ¿Tacó se ve que el partido en los últimos 20 minutos y luego se dilujó completamente? Turco, ¿cómo está la semana pasada, Salguero? Ahora le tocó a Giliuti. ¿Es algo para hablar de las excursiones, sentir que los jugadores entran en el campo de la cancha y por eso es lo que están escuchando? Turco, ¿vos pensás que esto, bueno, al grupo lo viste unido en la semana, que se puede sacar adelante? ¿Seguís con el equipo de Giliuti? Turco, ¿sorprendió que dentro del marco suplente no haya ningún delantero? Y justo Giliuti se fue expulsado. No tenemos. ¿Cómo viste a los chicos? ¿Turco, acuérdate con Giliuti? ¿Seguís porque sentís el respaldo de los jugadores? ¿Turco, recién decías de cumplir el contrato y por ahí recuerdo aquella frase que no hablaba puntualmente de Giliuti en tu caso, sino de la generalidad del fútbol? Que por ahí, ya en momentos en que su sobrero está más del contrato. ¿Consciente de notas en la corte partido? ¿Crees que más allá tuviese que cumplir el contrato, se empieza a bajar los pedazos? Turco, ¿crees que ahora es mayor la presión por el hecho de que la otra vez fue una derrota con Arsenal, que era un competidor en la zona baja? Ah, voy con el Bois y lo superás al Benzo. ¿Turco, hablabas de protección en cuanto al equipo? ¿Te sentís desprotegido por la actitud de algunos jugadores que se hicieron por el partido anterior y llegué a Giliuti? ¿Notaste una buena relación del equipo dentro de la mancha? ¿Por eso, por sus ganas de promotor y de promotor en la situación? ¿Turco, no te desgasta? ¿Turco, no te desgasta? ¿Posterior, desde que terminó el partido, hasta ahora en que se dista a hablar? ¿Conclusaste con algo de algunas palabras? ¿Turco, cómo pensás? ¿Te quiero preguntar si, más allá de los museos del jugador, no es un poco atribuado que haya jugado mi gloria? ¿Te conozco igual el jugador en ese momento? ¿Cuál es el jugador de la visión? ¿Por ahí es? No, sí, 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 pero no es que nos tiramos la cancha y que se regresa. Tenemos un diagnóstico del médico.